Hola, bienvenidos a este curso preparación de datos en Power BI. Me presento, soy Albert Ramos, soy de Barcelona y he estudiado ingeniería superior en telecomunicaciones. Actualmente tengo más de siete años de experiencia en el mundo del BI, del Business Intelligence, y cuento con casi cuatro años de experiencia utilizando la herramienta de Power BI. Bien, vamos a ver los requisitos para tomar este curso. El primero sería deseable tener experiencia en Excel. No es imprescindible, aunque es muy recomendable, porque como vamos a ir viendo en este curso, vamos a utilizar una serie de fórmulas, un lenguaje propio que tiene Power BI, que se llama DAX, que utiliza funciones muy comunes o prácticamente las mismas que tenemos en Excel. Luego, el siguiente requisito, este sí que es imprescindible, sería disponer de un ordenador personal para que nos podamos instalar Power BI en nuestra computadora y poder tomar el curso y poder realizar todas las acciones. El siguiente requisito sería deseable tener conocimientos de bases en SQL, porque como vamos a ver, será un tipo de data source muy en concreto en el que vamos a trabajar bastante a fondo en el curso y sería muy deseable poder tener conocimientos para entender mejor algunas acciones que tomaremos, sobre todo cuando tratamos de optimizar las cargas de datos en nuestro Power BI o cuando hagamos algún tipo de transformación. Bien, si vemos el índice de este curso, veremos que está compuesto por tres temas, donde el primero sería la introducción a los datos de origen, que son estos data source. El siguiente sería cómo nos podemos conectar a ellos. Actualmente Power BI dispone casi de más de 65 data source disponibles, aunque a medida que van pasando los meses y vamos teniendo diferentes updates, hay veces que conseguimos tener más conectores. Por lo tanto, a día de hoy son 65, que no son pocos, y esto nos ofrece una gran flexibilidad dentro de Power BI en podernos conectar a muchos data source. Y por último, el último tema sería la preparación de datos. Es decir, una vez ya hemos cargado todos nuestros datos de las distintas fuentes de origen, cómo los podemos preparar, cómo los podemos transformar en función de las necesidades que tengamos a la hora de crear nuestros informes y nuestros reports en Power BI. Bien, los objetivos que tenemos a la hora de tomar este curso serán conocer los data source más comunes. Como he comentado, tenemos más de 65, pero no los podemos ver todos. Por lo tanto, la intención será intentar conocer los más comunes y los más utilizados. Después será saber conectarse a estos distintos tipos de datos de origen, porque veremos que no todos nos conectamos del mismo modo. Hay algunos que tienen una serie de restricciones o especificaciones, por lo tanto, vamos a saber cómo poder conectarnos a cada uno de ellos. Y por último, ser capaz de poder preparar y aplicar las distintas optimizaciones básicas a los datos que hayamos importado. Eso significará que muchas veces importaremos en bruto muchos datos de origen, pero que luego debemos ser capaces de saber cómo transformarlos para obtener un mejor rendimiento en nuestros informes de Power BI. Hasta aquí este vídeo sobre Power BI. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora en el curso de Open Webinars.